Ya comenzó la nueva serie del remake del exitoso clásico de Rubí y el encargado será Carlos Bardazano, el cual con su equipo de producción se encuentran ultimando detalles para meterse de lleno con el rodaje de Rubí para fábrica de sueños de Televisa. Como ya lo sabemos, se confirmó hace varias semanas a Camila Soddy como la protagonista de esta versión, cosa que ha puesto en problemas a la producción y más en este caso a los jefes de reparto, pues ellos ya tenían a varios actores contemplados para los diferentes personajes de la historia, pero gracias a esto se dieron a la búsqueda de actores un poco mayores de edad para los personajes, ya que la protagonista tiene 33 años de edad, esto implica que todos los involucrados con Rubí sean creíbles. Las situaciones familiares y románticas, así la producción se las vio duras para definir el reparto adecuado para las grabaciones, pero recordemos que la adaptación es un antes y un después de Rubí, ya que se contará su vida ya cuando está entrada en años. Carlos Bardazano, presidente de W Studios, informó que Rubí será una secuela a la vez que un remake, pues la historia no solo abordará aquellos aspectos conocidos por el público, sino que explorará qué pasó con el personaje años después, es decir, que el público tendrá la oportunidad de ver a la Rubí bella exitosa y a la que cayó en desgracia al perder su belleza y todo lo material, manejando dos tiempos, como sucedió en la telenovela de caer en tentación. El guión surge de la mano de Leonardo Padrón, quien confesó que la mitad de la serie la ha adaptado inspirado en el rostro de Barbara Mori, ya que antes no conocía quién sería la encargada de dar vida a la nueva descarada, pero ahora ya le puso la cara de Camila Sodi y contó un poco de cómo irá esta nueva versión, veremos a una nueva Rubí con más hambre de poder y de mundo, por lo tanto van a ver otros ambientes de dinero y de lujo a los que se vieron en la última Rubí, van a ver también un look super atractivo con respecto a las locaciones que se están eligiendo, pero sin duda la quinta esencia de esta historia es que la carga protagónica está depositada en un personaje cuyo perfil tradicionalmente hubiera sido catalogado como la villana del cuento, lo que fascina a cualquier escritor de este personaje, es esa ambivalencia moral que de alguna manera está obsesionada por salir de ese pantano, que es la pobreza crónica. Aparte de todo, comentó Padrón que se conservarán los personajes principales, como lo es la amiga coja, la mamá, la hermana y los dos galanes. Los protagonistas de la historia serán Camila Soddy como la descarada Rubí, quien por cierto será aún más malvada que la del 2004, José Ron será Alejandro y Rodrigo Guirao es Héctor, estos tres serán los protagonistas que formarán el triángulo amoroso, aparte de ellos está Kimberly Lido Ramos como la amiga coja, Maribel, Mayrin Villanueva es la madre de Rubí, refugio, la hermana Cristina será Tania Lizardo, los demás son Lizardo, Alejandra Espinosa, Ella Valdén, Henry Saca, Rubén Sanz, Alfredo Gatica, Marcus Ornelas, Valerie Saiz, María Fernanda García, Giuseppe Gamba, Antonio Fortier, Paola Toyos, Eduardo Cortejosa, Víctor Siveira, Boris Duflos, entre otros. La serie inició grabaciones el pasado 19 de julio, contando con 25 episodios, con una fecha de estreno para el mes de septiembre de este año 2019. Dime qué te parecen los protagonistas y te gusta la historia, cuéntame tu opinión en los comentarios. Antes de que me vaya, no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que te avise cuando suba nuevo video y estés al pendiente de tus telenovelas y series favoritas que se empiezan a grabar durante este año 2019. Gracias por ver el video.